En la semana de Ingeniería Mecánica y Mecánica Eléctrica tenemos el privilegio de estar con el ingeniero Luis González Talledo es asesor del Ministerio de Energía y Minas así que estamos muy contentos de tenerlos presentes para RTVCIP Lima y ingeniero, primeramente su saludo para los ingenieros mecánicos electricistas y mecánicos eléctricos aquí en el Consejo Departamental de Lima Bueno, muy buenas noches como lo dije durante, al empezar mi exposición para mí es un honor estar acá en este capítulo ya que como colegiado y como ingeniero químico haber expuesto sobre la seguridad energética un tema tan importante para el país, para el desarrollo del país es algo que se viene trabajando que viene trabajando el Estado y que de todas maneras en los primeros meses del próximo año el gasoducto surandino va a ser una realidad Que bueno Ingeniero, acerca de la exposición se vio algo sobre la demanda y la infraestructura o demanda versus infraestructura ¿Qué nos podría ahondar más en el tema? Bueno, que la ley que fue aprobada en diciembre del año pasado 29, 9, 90 es una ley muy, muy ambiciosa con una proyección de futuro muy grande porque en resumen lo que pretende es brindar seguridad a todo el sistema de energía Así como lo se ha estado haciendo con los sistemas de transmisión se tiene que seguir haciendo con el sistema de hidrocarburos y con el sistema también de generación eléctrica para poder implementar o incrementar la infraestructura de las centrales hidroeléctricas Correcto Y acerca de este tema ¿Qué nos podría decir usted? ¿O qué significa camisea para el país? Bien, hay una lámina muy ilustrativa cuando les decía de que de toda la generación de energía eléctrica que equivale a 3.000 megavatios nosotros con lo que tenemos ahorita de 13 TCE podríamos abastecer una cantidad de decenas de años que no recuerdo que son nueve decenas que eso equivale en realidad camisea para el país pero en forma conceptual lo que siempre hemos escuchado y hemos confirmado es que todos los países que han tenido estos desarrollos como lo estamos teniendo nosotros ahora en la última década es por un fenómeno o por un evento o por algo que impulsa esto indudablemente que lo nuestro es que tenemos energía barata por camisea por el lote 88 un gas que indudablemente muy competitivo que incluso muchas veces no deja ingresar a las hidroeléctricas Muy bien Ahora, ingeniero díganos ¿Cuál es la política general del gobierno para las inversiones en energía? Indudablemente que el Estado como ente promotor está dando las condiciones necesarias y estamos trabajando mucho tal es así que ahora los permisos en menos de 45 días se deben dar ya se están obteniendo resultados porque como les explicaba y lo indica el Fórum Económico Mundial en su último reporte si bien es cierto hemos salido en primer puesto en lo que es la parte económica pero estamos en seguridad energética por ejemplo en 58 hago puesto de 151 países ¿Eso qué significa? ¿Y qué nos impulsa a hacer más infraestructura? pero la infraestructura la tenemos que hacer de una manera muy planificada para evitar lógicamente el elefante blanco ¿Qué quiere decir? Para evitar proyectos que a la postre de repente no se van a usar Correcto, ingeniero Dentro de las inversiones se dice que Melchorita es la inversión más grande en el sector privado Ahora, Melchorita está sacando gas natural licuado al extranjero la venta es propiamente para afuera ¿Qué sazón tiene digamos entre el pueblo o el público sobre esta política de que solamente el Melchorita abastece para el mercado internacional? Miren yo le agradezco esta pregunta porque fue una de la parte de la exposición es muy delicado ¿no? Cuando nosotros estábamos desarrollando el casoducto sur peruano nos olvidamos de todos los vaivenes que se pasaron para poder desarrollar camisea desde la época de Shell hablo de la década del 80 y todo eso lo he puesto en una lámina con esa con ese objetivo ¿no? Camisea ya se desarrolló y para desarrollar una inversión tan grande de casi 9 mil a 10 mil millones de dólares en todo el sistema se necesitaba la demanda y la demanda no se desarrolla en un país en la parte interna de la noche a la mañana demora casi 10, 20 años entonces hubiésemos demorado 10, 20 años más lo importante es mirar como les decía constructivamente ahora ¿qué tenemos? tenemos una inversión muy grande dentro de nuestro país fíjese cuando yo les explicaba que muchas veces vienen y nos golpean de que hay demoras en la construcción de los loops de TGP de la transportadora de gas peruano esos demoras que son contingencias que son súbitas imprevistas que son fuerza mayor como fue lo del Megantoni como fue lo la voladura de helicópteros todo eso va postergando el término de la construcción de esos loops y lógicamente la demanda no se detiene y nosotros vamos a tener que tomar las medidas del caso llegado el momento si el 2016 2015 o 2017 falta gas para el mercado interno hay normas que ya están hechas que no vamos a cambiar de la regla del juego se declara en emergencia y ese gas pasa a ser prioridad para el mercado interno entonces nos da un respaldo peor es que si no tuviéramos esa infraestructura se da cuenta o sea que si miramos constructivamente es algo positivo para el país es muy importante que bien muy bien este ahora dentro de los proyectos que hay hay uno bien ambicioso que es el el ducto o el gasoducto sur peruano que nos podría decir acerca de ese de ese tema ingeniero en primer lugar que es un objetivo del estado como objetivo del estado se ejecuta por eso es que nosotros hemos como estado hemos declarado y como he explicado bien un triángulo de seguridad que es desde Malvinas Chinguintirca y Anta ese triángulo imagínense de Malvinas a Anta si ocurre un problema nos quedamos entre mil meaguas medio país a oscuras entonces no podemos permitirnos ni darnos ese lujo ya como país que estamos desarrollando entonces definitivamente tenemos que ser otro ducto una redundancia acostumbrarnos a ver las redundancias para no trabajar al filo de la navaja o con nuestros riesgos y todo eso como lo expliqué va a ser remunera se va a asegurar la remuneración de la inversión al inversionista valga la redundancia por el sistema de todo lo que es energía o sea tanto por lo que pasa de gas de electricidad y hidrocarburos líquidos y luego de Anta para abajo la remuneración va a ser con la tarifa de transporte y si hubiera un cachito de más el sistema también lo va a cubrir porque indudablemente que los los generadores que se instalen en el sur tienen que estar a las mismas condiciones que se instalan en el centro si no no va a haber competencia va a haber una competencia distorsionada ese es el modelo como estamos desarrollando el gasoducto superuano y por eso se dio la ley 29.990 el 24 de diciembre del año pasado que bien ahora acerca del gasoducto superuano esto va a llegar a las costas de la parte sur y donde está proyectado una planta petroquímica verdad si es correcto es correcto la planta petroquímica que básicamente tiene como materia prima el metano y el etano el metano orientado a los fertilizantes al nitrato de amonio y el etano orientado a lo que es el etileno polietileno y plástico y todo esto como usted verá tiene estamos actualmente viendo un estudio de ubicación y lógicamente viendo también como el estado promociona a través de las leyes de los marcos legales ya existentes a los inversionistas que se interesen para que puedan entrar a las licitaciones que se puedan dar en un futuro ¿no? ¿y usted cree que la planta petroquímica sería un trampolín para el desarrollo del país? lógico eso ha sido en todos los países nosotros no sería ninguna excepción por la por ejemplo nosotros estamos más interesados y lógicamente en lo que es el etano por la mano de obra que se genera pero toda esa segunda parte aquí también tiene que entrar produce el ministerio de producción entonces se tiene que hacer una labor conjunta o se está haciendo una labor conjunta ¿no? para poder ejecutar este nuevo megaproyecto ¿no? y son proyectos que muchas veces la opinión pública no entiende o no se puede explicar bien que tiene todos unos periodos de maduración por los mismos niveles de inversión o sea son niveles de inversión muy altos que tienen que cerrarse todas las aristas de los riesgos que puedan existir no se puede arriesgar por decirle una inversión mínima en un polo petroquímico con todos sus utilites o sea los servicios tanto de muelle agua luz estamos hablando en plantas solamente cuatro mil millones de dólares y en los servicios otros cuatro o cinco estamos hablando mínimo diez mil millones de dólares entonces no 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 es no es un proyecto que que de la noche a la mañana van a ser como a veces mucha gente no no reclama y cuando esto todo es un proceso que indudablemente la banca internacional tiene que madurar revisar se tiene que que negociar entre las partes el etano que existe lo bueno es que existe tenemos muy buena ley con 10% de etano claro entonces todo eso está todo eso ya lo hemos dado todos esos pasos seguimos avanzando pero lo más complicado lógicamente es las negociaciones cerrar promover ver de qué marco legal y qué es lo que mejor o o para el país para las zonas y cómo se desarrolla ¿no? o sea son temas muy delicados no podemos eh cometer errores y decir cosas que indudablemente no no la tenemos bien probadas es por eso que hay que ir con mucha cautela en este proyecto qué bien ingeniero González estamos bastante satisfechos con su comentario y sus respuestas y el comité de prensa e imagen institucional del consejo departamental de Lima cuyo decano es el ingeniero Oscar Rafael Anjosa y el capítulo de ingeniería mecánica y mecánica eléctrica en la cual estamos celebrando las semanas con el ingeniero eh Ricardo Santillán como presidente le agradecemos infinitamente su asistencia y le damos muchas bendiciones para que usted siga cumpliendo con cabalidad y buenas vibras en el aspecto mejor dicho en el Ministerio de Energía y Minas muchas gracias ingeniero muchas gracias también a sus órdenes muy gracias fue el ingeniero Luis González para RTV CIR Lima el canal de los ingenieros Constantino González Cueva estuvo con ustedes muchas gracias que Dios los bendiga que Dios los bendiga y que Dios los bendiga y que Dios los bendiga y que Dios los bendiga es que Dios los bendiga Gracias.